Pero todavía no hemos vuelto a la normalidad. La presa Lázaro Cárdenas debe tener el 50% de lleno, como el 56%, eso nos garantiza ciclos agrícolas. La presa Venustiano Carranza, que la visité yo el domingo, estaba en un 18% y está en más del 50%. La presa de la Amistad, estoy hablando de memoria, por si le fallo, traía un 12%. Y hoy trae más de un 36%, entonces no hemos llegado al 100%. No hemos superado el daño que nos ocasionó la sequía. Ayer que visitaba yo el municipio de Guerrero, pues ustedes si van ahí pueden ver que las acequias todavía están desaparecidas. No hay acequias ahora mismo y los nogales están resentiendo. Por eso sacar el agua del río Bravo, nosotros para dársela a Guerrero, que es el único municipio en toda la frontera que no ha aprovechado el agua del río Bravo. Entonces, la lluvia ya llegó, se generalizó por todo el Estado, pero no hemos recuperado, y eso tiene que quedar claro, los estándares que teníamos cuando había normalidad. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.